Es Noticias Eir Contreras, quien fuera presentador de noticias en el canal Globovisión, quien hace meses fue despedido luego de hacer una entrevista a un miembro del régimen de Nicolás Maduro. Ha oficializado su candidatura presidencial para el 2016. El tema del financiamiento, mira, a mí esto va a sonar así como eso, como muy religioso, pero yo no sé, no lo sé. No lo sé porque yo, mi confianza es la respuesta en Dios. Mi proveedor es que nací, ha sido Dios. Que ha sido el que ha sostenido la familia venezolana en la peor crisis. Yo no me ha costado una noces sin comer, gracias a Dios. Una arepa con mantequilla, un arrocito con huevo, como lo venezolano. Y cuando ahí, bueno, comemos bien también. Me invitaban mucho, cuando estaba en Globovisión, me invitaban mucho los políticos a restaurar descaro. Yo iba a aprovechar. Claro, porque siempre buscaban a no, que uno, o sea, de alguna manera complaciente. Lástima que no lograron que fuera nunca complaciente. Pero bueno, dice amigo. El financiamiento no lo sé. Este acto ha sido un esfuerzo de amigos cercanos. Esto es lo que dicen los políticos tradicionales, que bueno, amigos. Pero sí, ha sido amigo. Por ahí está una compañera de clase que nos imprimió esta calcomanía. Que va en este micrófono, que dice salir contra el presidente. Comparte tu opinión en los comentarios sobre esta postulación.